Christian Jelitz, todavía aspirante a la triple corona de bateo, visitará el Wigley Field junto a los cerveceros de Milwaukee, Nolan Arenado y el poderoso bateo de los Rockies de Colorado tendrán que jugar en el Dodger Stadium. Ha llegado el béisbol de octubre al béisbol de grandes ligas con el juego número 163 de la temporada, que deberá disputar este lunes los cerveceros, los cachorros, los Rockies y los Toyers. Dos encuentros de desempate en la misma fecha, algo que jamás había ocurrido en la historia de las grandes ligas, en ambos se va a coronar un monarca divisional. Los cuatro equipos involucrados tienen ya en el bolsillo un boleto a la playoff, ya sea como campeones divisionales o como White Cards, los Toyers, Rockies, cerveceros y cachorros sabían eso el domingo, cuando se dispusieron a jugar lo que podía ser su último encuentro de la temporada regular. Así que una derrota este lunes no condena a la eliminación. Nunca antes un equipo que perdía un duelo de desempate podía seguir con vida. Los perdedores del juego 163 se medirán este martes para determinar quién sigue con vida. En la liga americana, el escenario de playoff estaba definido ya. Oakland y los Chankies chocarán en un juego de comodines el miércoles por la noche en Nueva York. El ganador jugará el viernes en Boston. Houston, campeón de la última serie mundial, abre la divisional ante Cleveland. Colorado, que no ha ganado el título divisional desde que debutó en las mayores en el 1993, buscará impedir que los Toyers, campeones defensores de la nacional, ilvanen su sexto gallardete del oeste. Dado que los duelos de desempate se consideran el número 163 de la temporada regular, todas las estadísticas que se registren este lunes contarán como parte de esta. Así, Jelix tiene la oportunidad de obtener la triple corona de bateo que nadie en la nacional ha conseguido desde que Joel Mewich fue líder de remolcadas, cuadrangulares y promedio en el año 1937. Pa' que te interes con Raquel Infante.